Es un fenómeno conocido como déjà vu, llegas a un sitio en el que nunca has estado, pero te es familiar, ves a un extraño y te parece conocido, dicen que es un truco de la mente, pero la verdad es aún más escalofriante, para impedir un desastre tendrá que descifrar el misterio del déjà vu. ¿Crees que sabes que está llegando? No tienes la duda. Déjà vu, este mes en Pay Per View.